crisis en el aire quinta temporada episodio 182 el tablero del mundo según milay el turno de los diputados y voto tildado bienvenides a una nueva edición de crisis en el aire el podcast de la revista crisis para tirar del hilo de la coyuntura en el primer bloque seguimos a milay en su sistema de alianzas hacia adentro y hacia afuera de las fronteras a qué juega el libertario en la segunda parte por ahora las multitudinarias marchas no alcanzaron para que el gobierno suelte el presupuesto cómo sigue la cosa en el tercer bloque cambia la forma de votar en la argentina qué ventajas y desventajas tiene la boleta única de papel todos los sábados el colectivo editorial de crisis analiza los sucesos más importantes de la realidad nacional hoy conducen jimena tordini juan pablo hadson y natalia gelos allá vamos javier milay tuvo unos días muy intensos en su agenda de política exterior en esta semana que está terminando por un lado reafirmó su buena relación con la ultraderecha y recibió al presidente naiv bukele del salvador por otro lado dio un volantazo y empezó a hacer guiños amistosos a la república china luego de haber despotricado contra ese gobierno contra ese país contra ese modelo durante muchísimo tiempo y por otra parte el 28 de septiembre que fue el sábado pasado el libertario volvió a parque les ama allí donde se hicieron los primeros actos de campaña en 2021 para hacer el lanzamiento nacional de su partido la libertad avanza y esto dejó varias preguntas abiertas sobre la contundencia real de ese encuentro de esa convocatoria y lo que sucederá en 2025 así que en medio de la tormenta económica las alianzas del gobierno libertario se ponen en duda esa es la pregunta que nos vamos a hacer en este primer bloque de crisis en el aire repasemos entonces primero a la visita del presidente del salvador naiv bukele a la argentina llegó a buenos aires el jueves pasado apenas dos días después de cruzarse con mi ley en nueva york en la asamblea general de la onu allí estuvieron ambos mandatarios bukele y mi ley con esos discursos contra el organismo internacional pero el discurso de sólo uno de ellos fue retuiteado por elon más y ustedes saben cuál porque yo esto no lo sabía a ver cuál y los más retuiteó a bukele no a mi ley en un chat habría cada vez hemos y de corazoncito quebrado rotos 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 bueno esta es la primera visita de estado del segundo mandato presidencial de bukele llegó a buenos aires un par de días antes de lo previsto no se sabe bien por qué pero adelantó la visita y todo fue manejado en medio de un fuerte hermetismo no trascendió ninguna de las actividades que que llevó adelante durante estos primeros días de su visita argentina no hubo fotos protocolares de su llegada no hubo tampoco demasiada cobertura de prensa algunos medios como tn decían que bukele tiene amigos amistades acá en argentina amigos de su esposa y que se habría hospedado en la casa de estas personas otros dicen como en la nación más que se alojó en un hotel lujoso de recoleta pero no hay demasiada claridad al respecto según sergio araus que es presidente de la asociación de periodistas del salvador y además es periodista del sitio de noticias del faro este viaje de bukele a argentina en los medios salvadoreños no tuvo demasiada repercusión sólo tuvo presencia en las redes y en las redes sociales que es donde suele comunicarse el presidente bukele pero después no no tuvo como gran digamos presencia en los medios de allá y esta falta de información que se da en cuanto al viaje específicamente también está rodeada de otras de otros huecos informativos veamos por ejemplo en el salvador la constitución prohíbe al presidente salir del país sin licencia de la asamblea nacional y en 2016 la corte suprema determinó que el mandatario de turno si lo hacía debía ir al parlamento y explicar los motivos y las precisiones de cada viaje dar cuentas de cada una de las salidas esto en la práctica no sucede y bukele de hecho antes pedía ese permiso para sus viajes una vez al año lo hacía pero en julio el nuevo parlamento lo autorizó a realizar una serie de viajes hasta 2027 como que le dio una carta blanca si se quiere entre los destinos de esos viajes están en la argentina paraguay costa rica que son los tres mandatarios que viajaron en la asunción de él en junio el primero de junio pasado y lo que hay que sumar es que en el salvador el gobierno de bukele está atravesando una ahora una serie de problemas porque surgieron unas investigaciones periodísticas que lo vinculan con actos de corrupción y con malversación de fondos una de las noticias que más impactó fue la que revelaron los medios redacción regional y focos que hablaban sobre la compra de 34 propiedades y fincas de café y de caña de azúcar por más de 9 millones de dólares por parte de la familia bukele durante el primer mandato y además se habían filtrado audios de un ex funcionario y amigo de bukele a alejandro muy son que murió mientras estaba preso y que exponían una trama de espionajes y corrupción dentro del gobierno así que tiene bastante agitado digamos las aguas en su territorio si en estos días estuvimos hablando con la ong movir que es el movimiento de víctimas del régimen de en el salvador ellos presentaron la semana pasada una denuncia a la comisión internacional de derechos humanos por 530 530 casos de violación de derechos humanos samuel ramírez de movir nos dijo que lo que ha hecho bukele es cambiar derechos humanos por seguridad y que hoy esto es textual el violador de los derechos humanos no son las pandillas sino el propio estado bajo el régimen de excepción de bukele que le permitió reducir la violencia pandillera de forma drástica se arrestaron 74 mil personas que no pueden recibir visitas por ejemplo sólo un tercio de ellos pertenece a alguna pandilla eso es una buena aclaración entre los arrestados hay al menos un argentino cuyo nombre es aleja alejo áreas gonzález un mendocino de 24 años que fue detenido en el salvador en julio de 2023 y permanece todavía incomunicado desde entonces su madre sandra natalia gonzález se vino desde mendoza buenos aires con la esperanza de hablar con bukele o al menos de para poder darle una carta con una lista de peticiones tuvo reuniones en cancillería pero no pudo ver al entre comillas dictador más cool del mundo recordemos en rosario que pasó en marzo cuando el ministro de seguridad pablo cococcioni publicó aquella polémica foto de los presos de la cárcel de piñero los presos de alto perfil que estaban posados por decirlo así del típico modo en que lo hace bukele en sus cárceles y que eso desató la furia del poder narco en la ciudad y esa serie de asesinatos tan macabros que paralizaron a todo a toda la ciudad en la próxima crisis revista número 64 volvemos sobre esa cuestión volvemos sobre el rosario sobre esa cuestión y sobre la violencia en general y la caída mágica de los índices de homicidios el martes volvamos a bukele extrañamente el presidente el salvador también se reunió por separado con la vicepresidenta victoria villarroel que recién la nombrábamos con quien billay mantiene una interna asilo abierto hablaron parece de bitcoin activos digitales y villarroel le preguntó sobre las medidas que se pueden tomar en torno al crimen organizado bukele también se reunió con la con la canciller diana mondino y empresarios argentinos en lo que el comunicado oficial llamó un encuentro empresarial de alto nivel lo cierto es que el intercambio comercial entre los dos países es insignificante entre enero y agosto de 2024 argentina exportó a el salvador 75 millones de dólares mientras que importó 3 millones de dólares los principales productos de exportación argentinos para allá son los vehículos y los productos farmacéuticos bukele por su parte anunció la creación de una cámara salvador argentina no sabemos muy bien si si es humo o si eso tiene tiene fuerza otros que aparecieron los represores que se encuentran en campo de mayo publicaron una carta dirigida a bukele solicitando una videollamada para contarles su situación penitenciaria diciendo que la política de seguridad que el presidente dirige en el salvador y esto es comillas esto es textual debe servir como paradigma para los que defienden el estado de derecho que ensalada no porque si estos presos fueran tratados como que le trata a los presos una ensalada finalmente bueno desde el equipo de investigación política edipo nuestros compañeros ellos vienen siguiendo los pasos del presidente salvadoreño y ray ya correa una de sus integrantes nos envió un balance de esta visita a nuestro país la escuchamos en su paso por argentina el presidente bukele tuvo una agenda bastante cargada lo primero que llamó la atención fue el adelanto de tres días de su viaje en los que se desconoce totalmente los motivos y los encuentros previos que mantuvo su agenda oficial recién arrancó el día lunes siendo uno de los temas más esperados la exposición de su plan de seguridad donde tanto bukele como su ministro de seguridad tuvieron diversas reuniones en las que explicaron las siete fases contra la inseguridad ciudadana que llevaron adelante en el salvador para sorpresa de su público y muchos ambos aclararon que esas siete fases eran una receta mágica que se podía copiar y pegar sino que debía examinarse cada contexto y que en argentina no tenían los mismos problemas que tenía el salvador de hecho en su encuentro con senadores bukele hasta elogió la baja tasa de homicidios que existe en el país y habló de la necesidad de crear incentivos positivos por ello el principal motivo de la visita de bukele parece haber estado más en lo comercial y en lo económico llamó la atención los diversos convenios que firmaron que en total fueron siete pero el más importante es el convenio de cooperación en temas de energía nuclear el cual respondería a un interés en específico de bukele que es el anhelo de crear plantas de energía nuclear en su país el cual viene instaurando bajo un discurso de soberanía energética y la intención de tener energías menos contaminantes ya desde hace algunos meses bukele viene anunciando la intención de crear la primera planta nuclear de centroamérica para poder generar energías más limpias pero lo que menciona desde el salvador es que en realidad su anhelo nuclear no tiene como prioridad una agenda sustentable sino que lo que busca son mejores condiciones para la continuidad de la minería de criptomonedas que es la principal moneda en su país porque esta energía generaría precios muchos más bajos de hecho no resulta casual que un actor clave en la reunión con empresarios haya sido la empresa invad quienes son especialistas en infraestructura y logística nuclear estos anhelos comerciales de bukele no están muy en sintonía con la situación actual en el salvador de la cual se sabe muy poco sobre todo por el mundo virtual que ofrece el presidente pero que actualmente se encuentra en una situación bastante complicada las noticias de la visita en argentina no tuvo mucha repercusión por allá ni siquiera en los medios de oposición sobre todo porque el mismo día que bukele arrancaba su gira oficial por argentina en la legislatura salvadoreña se estaba votando el presupuesto para el año 2025 propuesto por el ejecutivo en donde se había anunciado con bombos y platillos un presupuesto financiado sin emitir deudas pero que trae consigo un recorte de 13 16 ministerios del país reduciendo drásticamente el financiamiento en áreas como salud educación y justicia bueno la escuchamos a ray ya correa comentar tanto la visita como un paralelo no de lo que está pasando en el salvador lo que es lo que es cierto es que el salvador parece un aliado más natural no para las posturas del presidente de hecho quedaba ahí claro con con el asunto del ajuste presupuestario pero esta semana que pasó también mi ley aprovechó para dar lo que parece un giro en su política internacional porque después de insistir a lo largo de toda su campaña en los primeros meses de su presidencia que los chinos son unos comunistas asesinos esta misma línea de trump no ahora parece que empezó a ver con otros ojos al gigante de oriente reveló este cambio de postura en el programa de susana jiménez hablando con con la diva mi ley dijo china es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada y agregó tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el swap lo único que piden es que no los molesten además mi ley confirmó un viaje a ese país para enero próximo para participar de una cumbre conjunta que habrá entre china y la celac entonces bueno a río el león sus banderas ideológicas eso tituló el país no es el título del país lo cierto es que pueden inferirse varios motivos para este cambio de postura vamos a tratar de reseñarlos aquí primero el gobierno necesita dólares desesperadamente las reservas netas internacionales están en la zona de menos cuatro mil millones de dólares es decir reservas negativas tras el énfasis de mi ley en que china no exige nada a cambio de los préstamos se esconde una velada crítica al fondo monetario internacional que para por ahora parece no habilitar un desembolso de fondos frescos y también cuyos préstamos no los del fondo monetario siempre vienen con una lista de demandas en forma de plan económico un plan económico que siempre suele ser devaluación y ajuste entonces por un lado las reservas por otro lado el gobierno necesita concretar negocios en este momento china es el segundo destino en importancia de las exportaciones argentinas después de brasil que es el primero china a china se exportan el 8 por ciento del total de los productos de soja carne bobina y madera dicen también que a partir de este gesto de paz de mi ley lo que buscaría es tentar algún socio que reemplace a petronas recordarán quienes escuchan este podcast hablamos de eso hace unas semanas la empresa malaya que estaba para invertir en la construcción de la planta de gnl y finalmente dijo que no lo iba a hacer por ahora este ingreso de china a este a este negocio es un rumor pero es lo que es lo que se cuenta por otra parte están las represas patagónicas que vienen con negociaciones interrumpidas y otros proyectos en especial un gran avance en el negocio del litio según la bolsa de comercio de rosario china invierte en nuestro país cerca de 3400 millones de dólares en proyectos de litio en jujú y en salta en catamarca de hecho el gobierno estadounidense está tan preocupado por ese avance que en agosto envió a su subsecretario de estado para el crecimiento económico energía y medio ambiente josé fernández a firmar un memorándum para fortalecer la cooperación entre ambos países en inversiones de minería en entramos países entre eeuu y la argentina no y otra prueba de que el estado argentino ya venía haciendo negocios con china antes de estas declaraciones de mi ley es que todos los billetes de 20 mil pesos que empezarán a circular a fines de este mes con qué rostro carita o animalitos son los de los billetes de 20 mil pesos con la de juana el bautista al verde a su bautista al verde se están imprimiendo en una imprenta de china así es importamos específicamente mientras acá no van a cerrar la casa de la moneda es eso eso que pasó esta semana también no específicamente la china bank note printing que es una empresa estatal que es la empresa estatal china que imprime los yuanes es decir que mientras acá se vacía la casa de la moneda como decía el gobierno manda imprimir billetes a la casa de la moneda china hay que decir que imprimir en china siempre es más barato los muchos de los libros que leemos de las grandes editoriales sobre todos los libros infantiles por ejemplo se imprimen en china por su propio su propio sistema y bueno en el gobierno allá fue bueno con todo este panorama de relaciones económicas geopolíticas de la argentina con chile de con china le preguntamos a gustavo ng que es periodista y editor argentino y especialista en china contemporánea un detalle que nos comente de los intereses empresariales tras el giro de 180 grados del presidente libertario nos mandó este análisis que vamos a la apuesta de las empresas de china en argentina claves son infraestructura energética sin de las represas en santa cruz la energía renovable como energía solar energía eólica fuertes inversiones en logística y transporte como han hecho en ferrocarriles telecomunicaciones como han ofrecido para 5g y otros servicios de telecomunicaciones minería o el litio está como protagonista en este momento con la mayor la mayoría de los proyectos de litio son de empresas chinas que actúan solas o en sociedad con mineras de otros países en finanzas si por lo menos bancos chinos el icbc es inversión fuerte después en todo el complejo sojero si ahí hay hay empresas en todas las cadenas de producción desde suministro de insumos si agroquímicos fertilizantes semillas hasta el estoqueo control de plantas de prensado de procesamiento el transporte que para lo que tenía que ver con lo que dije también los trenes y toda la cuestión portuaria en compuertos no provincia de santa fe y también están en la comercialización después estamos en alimentación hay inversiones en en la industria de la carne con frigoríficos también asociados con argentinos y después diría en el sector pesquero también sigue en el sur hay pesqueros chinas instaladas en argentina yo creo que esos son los principales sectores en donde están las las empresas de china las las inversiones han sido muy grande en desde el año 2000 hasta el 22 sin china invirtió más de 18 mil millones de dólares solamente entre el 20 y el 22 hubo casi 5 mil millones de dólares de inversión bien seguimos ahora avanzando un poco en en este panorama vamos al sábado pasado el sábado mi ley tuvo lo que quizás fue la intervención más publicitada en la semana y hablamos del acto en parca les ama que buscó ser como un baño de multitud pero que en realidad las fotos que se vieron del evento muestran que en realidad se quedó bastante corto hubo una foto que circuló que estaba estallado del parque en realidad era un recital de justin bieber parece exactamente no es una cosa que hace destalla la cabeza realmente yo sé que es muy siglo 20 en mi comentario pero es como cuánto dura una foto fake en este momento de las redes tres minutos totalmente y además era evidente que en el parque bueno el hijo creer en fin hagamos un poco de historia en octubre de 2021 mi ley cerró su campaña como candidato a nacional en ese mismo parque en el barrio santelmo en ese acto ya hace tres años de esto fue como una especie de lanzamiento al mundo del movimiento liberal popular que se cocinó al calor del hartazgo de muchos en ese momento era una reacción frente a la cuarentena frente a los feminismos a los derechos humanos pasó mucha agua bajo el puente desde desde aquel momento por ejemplo en aquel mítico acto si hacemos memoria hablaron dos expulsados luego del movimiento nos referimos al abogado carlos malatón más latón y a la vicepresidenta victoria villarruel ninguno de ellos apareció en esta remake de 2024 que buscó de alguna manera hacer como una vuelta a esos orígenes de entonces quizá la novedad más llamativa de este acto del sábado en cuanto a las presencias fue la aparición justamente de karina miley la hermana del presidente que dio su primer discurso público había mucha expectativa en eso y es pronto para decirlo pero sus pocas habilidades para la oratoria quizá derribaron algo de ese mito que se tejía alrededor de ella del monje negro que supo construir a su alrededor como había toda una fuerza que a la hora de hablar se fue como de estar alando se la vio frágil exacto más allá de los discursos y más allá de los presentes en los papeles la presentación de la libertad avanza como partido nacional fue lo que lo que se hizo mi ley se alzó con la presidencia con el apoyo de una serie de sellos provinciales y nacionales que forzó al libertario tejer acuerdos con la llamada casta todos ellos conforman la libertad avanza que hasta la semana pasada era una coalición de esos partidos más pequeños y de esta conformación como partido quien se encargó fue personalmente karina que tal vez por eso fue que es que se puso en ese lugar de oradora en el sábado no en el acto le preguntamos a ser leclerc que es periodista de perfil y que viene siguiendo los libertarios antes de que se volvieran gobierno y que obviamente estuvo en el acto de parque les ama que fue lo cambio lo que cambió entonces desde ese 2021 hasta ahora escuchemos que nos dijo lo que pasó el sábado en parque les ama al menos desde mi punto de vista es la confirmación de que la libertad avanza está cambiando los que seguimos este espacio hace algunos años en el 2021 nos sorprendimos con un movimiento que sobre todo convocaba a varones jóvenes para el tiempo eso fue cambiando hubo cada vez más mujeres o cada vez más familias y adultos mayores pero había algo que se mantenía intacto con el correr de los años que era lo espontáneo en este tipo de eventos siempre aparecían banderas con el nombre de referentes como sebastián pareja el armador bonaerense pero uno podía notar que la inmensa mayoría de las personas que se acercaban iban por su cuenta eran autoconvocados llegaban con dólares gigantes con disfraces con máscaras de leones y se vivía algo así como un clima de alegría permanente pero lo que pasó ahora fue muy distinto en el lanzamiento del partido nacional lo que yo más registré fue militancia organizada desde temprano en santelmo vimos cómo iban llegando colectivos con personas de distintas localidades y muchos con los que yo conversé me dijeron que era la primera vez que iban a ver a mi ley además salvo por los que estaban en la primera línea bien cerca del escenario el resto no parecía tan conectado ni eufórico con el discurso del presidente como si lo estaban siempre los primeros militantes en esta oportunidad tampoco hubo tanto merchandising ni ocurrencias y toda esta cosa del líder outsider parece haber quedado atrás y lo que vimos el otro día fue un típico acto de un político en carrera bueno escuchamos escuchamos a giselle leclerc que nos contaba sus pareceres en torno al acto de lezama hay que también destacar otra cosa que la libertad avanza la coalición que salzó con la presidencia también contó con el apoyo de una agrupación una agrupación que sigue a mi ley desde sus inicios pero que parece medio olvidada y es el partido libertario fundado en 2018 y con legisladores en varias provincias el partido libertario es hoy parte de la coalición de gobierno pero no está muy claro por qué ni para qué evidentemente hubo un quiebre entre su dirigencia y la mesa ratona del gobierno es decir ese triángulo de hierro entre javier milay el presidente carina y santiago caputo estuvimos hablando con fuentes de ese partido del partido libertario que nos comentaron que hoy están en un 75 por ciento de acuerdo con las medidas del gobierno principalmente en lo económico pero cuestionan por ejemplo la candidatura de ariel lijo para la corte suprema y el ingreso de jose luis expert también cuestiona la imprevisibilidad del espacio por ejemplo justamente carina no quiere expert en la provincia de buenos aires y milay sí de hecho se habla de la posibilidad de que sea candidato para para el año que viene una figura importante del partido libertario nos decía lo siguiente durante mucho tiempo la gente no les sacaba la ficha porque es muy difícil de interpretar lo que hacen y en realidad no hay nada que interpretar es locura espontánea el gobierno consiguió entonces llegar al 2025 al año que viene con candidatos más puros dejando de lado a la casta con la que tenía que negociar pero también a políticos que apoyan el liderario libertario desde antes de que mi ley fuera diputado probablemente esos espacios pierdan fuerza y representatividad desde el año que viene por ejemplo dirigentes del partido libertario nos decían que piensan proponer una paso una paso y si la libertad avanza no acepta competirán por afuera para tratar de hacerle mella y conseguir algún tipo de cargo difícil de todos modos ir en contra de un armado que cuenta con los fierros del estado nacional habrá que ver con el tiempo que ocurre recién en marzo del año que viene lo vamos a empezar a ver mejor nos dicen desde el partido libertario tanto en el acercamiento a china como como la consolidación de de este sello propio son pasos diseñados para llegar a como sea o mejor dicho en las mejores condiciones para el 2025 la ausencia de decíamos de inversiones significativas y de fondos frescos del fmi obligaron al libertario a dejar de hacerse el picante y enrollar el barrilete ideológico para dar un giro mucho más pragmático también en el armado esto lo venimos siguiendo desde el principio de año de del partido del armado político en general lo que vamos notando es que van logrando una verticalidad que al principio no estaba clara que era más caótica y esa verticalidad asume rasgos más característicos de los partidos tradicionales como por ejemplo una verticalidad muy fuerte antes era mucho más fácil hablar no sólo en off con militantes o funcionarios del gobierno y ahora esa comunicación está muy cerrada y los que hablan y se pasan una raya del discurso que propone o que impone santiago caputo son fuertemente amonestados con estos métodos poco pacíficos que tienen los libertarios a la hora de... Si se están ya casi doxeando entre ellos Permanentemente ocurre eso De todos modos tener un sello propio y sacarse encima a los sellos que oficiaban de testaferros es muy importante para el mileísmo y con Karina en el centro, el jefe Se habla de la posibilidad de una candidatura De todos modos si uno veía el acto o vio el acto de Lezama lo que se nota es que la potencia está en él, está en el presidente Millet y el discurso de él es muy fuerte Por supuesto a quienes escuchan este podcast quizá seguramente lo irrita lo que dice espanta pero hay una fuerza, hay una conexión sensible con su base dura y esto quedó muy en evidencia con el contraste con su hermana cuyo discurso fue muy quebradizo, frágil con muy poco carisma estaba muy forzado eso y quedó demasiado en evidencia Veremos cómo sigue la relación con esos archipiélagos de partidos que conforman la libertad avanza de cara al año que viene que es un año clave para el país y también para el oficialismo por supuesto Crisis en el aire el podcast semanal de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura Dos eventos de importancia tuvieron lugar esta semana que está terminando mientras ustedes escuchan este podcast Uno, la sociedad volvió a decir que la universidad pública y gratuita es un patrimonio a defender Segundo, el presidente Milley reafirmó que está dispuesto a cargársela y que, o primero, no le interesa mucho La pregunta es entonces, a esta altura hasta dónde va a llegar el conflicto universitario El martes, dos, hubo manifestaciones masivas en todo el país vimos imágenes de realmente mucha gente en la calle, en Rosario, en Córdoba en Comodoro, Rivadavia, en Ushuaia, en Tandil en muchísimos puntos del país Acá en la ciudad de Buenos Aires hubo una multitud que llenó la plaza del Congreso también las calles cercanas al Congreso todo esto en el medio de un operativo policial que ya es parte del paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires y ahí apareció esta cuestión de la defensa de la educación superior gratuita, pública como una demanda transversal parece ser como que eso bueno, lleva a las calles a más gente que ninguna otra de las demandas La movilización tenía como objetivo apoyar la ley de financiamiento universitario que, recordemos, se había sancionado el 13 de septiembre en el Senado con amplia mayoría en esa votación hubo 57 votos a favor 10 en contra y una abstención según esa norma hay que actualizar las partidas del presupuesto de 2024 que se destinan al funcionamiento de las universidades teniendo como parámetro la inflación anual que fue de 211,4% y además ir actualizándolo esas partidas que se destinan al funcionamiento de todo el sistema universitario cada dos meses teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor del INDEC todo esto en un contexto en que según un informe que difundió la Organización Civil por la Igualdad y la Justicia que analiza siempre cuestiones presupuestarias el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades nacionales en 2024 y el previsto para el 2025 también son los presupuestos más bajos desde el año 2006 en ese contexto se votó la ley bien la ley además determina la recomposición salarial de los trabajadores universitarios docentes y no docentes tomando también como criterio la inflación determinada por el INDEC ahora después de la marcha aquella marcha super masiva del 23 de abril cuando las universidades comenzaban a no poder pagar las cuentas de energía eléctrica el gobierno actualizó el monto de las partidas de funcionamiento que representan en realidad el 10% del presupuesto universitario y se abrieron espacios para la negociación salarial pero no prosperaron porque no hubo un acuerdo según datos que publicaron el viernes que publicó el consejo interuniversitario nacional el SIN el viernes pasado el 85% de los docentes y el 60% de los no docentes de las universidades nacionales reciben sueldos por debajo de la línea de la pobreza que es fijada por el INDEC en 709 mil pesos la pérdida del poder adquisitivo de los y las trabajadores universitarios durante el 2024 suma un 33% fue un 33% y según datos que publicó ASIG la evolución de la remuneración docente fue más desfavorable que la de los trabajadores públicos que están un 8% por encima de que esto que cobran los trabajadores de las universidades exactamente cuando los manifestantes que salieron a la calle en todo el país para defender la ley que busca reparar este cuadro de precarización de la educación superior terminaron de llegar a sus casas ni bien llegaron llegamos la oficina del presidente informó que mi ley iba a vetar esta ley cosa que sucedió efectivamente en el boletín oficial al día siguiente el miércoles 3 de octubre que era la fecha límite que tenía para promulgar o para vetar y adelantó que lo mismo va a suceder con cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal yo pensaba que es la contracara exacta de lo que hacía el gobierno anterior acá por más que haya una marcha un supuesto consenso en favor de la universidad el gobierno no tiene ningún priorito y avanza de manera muy decidida y además con provocación porque lo podría haber vetado incluso antes de la marcha podría haberla vetado al toque como si hubiera esperado que la gente fuera para decir vetada la picantea fuertemente bueno el gobierno acusó a los legisladores de hacer populismo demagógico y delineó los contornos de su propia grieta al afirmar que se consolidó un frente de izquierda populista esto es muy risueño refiriéndose a Cristina Fernández Kirchner a Massa a Lustó a Rodríguez Larreta y a Carrió que estuvieron presentes en la marcha en la ciudad todos de izquierda es sabido de izquierda radicalizada respecto a la cuestión sobre el impacto de la ley de financiamiento universitario en el déficit fiscal hay que aportar algunos datos los ajustes indicados por la ley representan el 0,14% del PBI es equivalente a lo que el Estado Nacional dejó de percibir por bajar el impuesto a los bienes personales una reducción que beneficia claramente a los sectores económicos de la punta de la pirámide así las cosas la pregunta es que va a pasar ahora vamos en una especie de loop que el presidente veta y después está la posibilidad de vetar el veto o no estuvimos conversando con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba John Barreto quien también integra la Secretaría Ejecutiva del CIN y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo nuestro compañero Facundo Iglesia en la que el rector plantea un panorama de lo que viene nosotros lo que vamos a hacer es seguir por los canales institucionales y reclamarle a los legisladores que en el marco de las facultades que tiene el Congreso insistan con la sanción de la ley por lo cual claramente tienen que obtener los dos tercios de ambas cámaras así que trabajaremos en ese sentido pero sobre todas las cosas lo que esperamos más allá de las situaciones de discursos y de denuncias o de valoraciones que se hacen en estas circunstancias muchas veces destinadas a desacreditar a las universidades y demás sobre lo cual la verdad que no veo nada productivo en ese estilo lo que esperamos es que haya niveles de diálogo que se restituyan niveles de diálogo que se constituya en el ámbito de la paritaria para negociar salarios que se restablezca con las autoridades del SIN un nivel de diálogo que permita con el gobierno con el Congreso discutir el presupuesto para el año que viene para que tengamos estemos en una mejor posición para el normal funcionamiento sin exigir nada que no tenga que ver con un funcionamiento normal de las instituciones universitarias y del sistema científico Bueno, escuchábamos a Boreto que es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba a quien Milay consideraría integrante de la izquierda demagójica populista las cosas están así sería el momento entonces ahora de que las y los legisladores se pongan la 10 y veten el veto el antecedente no es muy bueno porque el que tenemos es la ley de movilidad jubilatoria que aunque había sido aprobada por las cámaras luego no fue sostenida en la segunda vuelta ya que en diputados los votos no fueron los suficientes para llegar a los dos tercios que se requieren en cada una de las cámaras para vetar un veto el mismo miércoles la Unión Cívica Radical Encuentro Federal Unión por la Patria la coalición cívica el MNP y el partido por Santa Cruz pidieron que haya sesión el miércoles 9 para tratar el veto mientras grabamos este podcast eso aún no está totalmente confirmado que sea el 9 el enigma es que va a ser el PRO en esta oportunidad que según trascendió lo va a decidir el martes en una reunión de bloque la rosca hasta entonces para juntar votos a favor del gobierno o en contra es feroz dentro del PRO están quienes quieren apoyar al gobierno en esta y en todas también están quienes reciben la presión de sus bases centralmente por la cuestión salarial de los profesores universitarios de muchos lugares del país y frente a los cuales el PRO tendría que pagar el costo político de que los docentes profesores integrantes del sistema científico sigan ganando lo que están ganando estuvimos conversando con Agostina Olivera que es la flamante presidenta del centro de estudiantes de la facultad de ciencias sociales de la universidad de buenos aires sobre como imaginan desde el movimiento estudiantil que sigue esta conflictividad la vamos a escuchar y nosotros vimos compañeros que votaron a mi ley y que todavía vangan este gobierno que tomaron la definición de ir a esta movilización porque creen que es hasta acá que con esto no se deben meter el gobierno decide no verla y nosotros decidimos que no hay chance no hay ningún tipo de posibilidad de que puedan avanzar con el vaciamiento de nuestras universidades para nosotros esto no tiene que ver únicamente con querer vetar una ley de financiamiento para llegar a su sueño del déficit cero sino que tiene que ver con una decisión política que es que las universidades nacionales para ellos no deberían existir ellos mismos lo dicen vienen a atacar o a desmantelar el estado desde adentro y el estado es el garante de nuestra educación el estado es el garante de nuestra educación superior pública y de calidad y ellos quieren desmantelar eso y es contra eso que estamos luchando también que no se trata únicamente de un veto que vamos a enfrentar y que vamos a pensar desde el movimiento estudiantil con los gremiales docentes y no docentes como redoblamos nuestras apuestas y como redoblamos la lucha que venimos dando de cara a una posible sesión que quizás se da el 9 de octubre en diputados para ver qué pasa con este veto y para mostrarle a los diputados que esta vez les toca a ellos estar a la altura de las circunstancias como no lo estuvieron con la ley movilidad jubilatoria sino que también se trata de enfrentar un gobierno que decidió que los universitarios y las universitarias seamos de sus principales enemigos bien una de las preguntas que nos hacíamos era por qué la marcha se convocaba antes de la votación ¿no? y no una vez que está cuando se sabía o se intuía que que iba a votar exactamente también está y flota en el aire la idea de la represión desde lo que viene mostrando el gobierno como ofensiva pero bueno un poco lo que decía Agustina también de que esto sigue tocando una fibra social y que se vio también en las marchas en las provincias que ahí está que se sigue saliendo en un año en el que fue como retrocediendo digamos quizá la iniciativa para salir a la calle en algunos sectores esto todavía sigue despertando todavía sigue tocando algo muy muy nuestro y ahí estaremos seguiremos viendo qué pasa a partir de la votación el martes en esta semana bastante agitada por lo que estamos viendo la cámara de diputados aprobó la boleta única de papel conocida ahora por sus siglas BUP con 143 votos a favor los bloques de la libertad avanza el PRO la unión cívica radical la coalición cívica encuentro federal e innovación federal el kirchnerismo se opuso con 87 votos y la izquierda trotskista se abstuvo vamos a hablar un poco de la boleta única de papel porque bueno determina cómo votamos con lo cual es bastante importante como tema ir pensando esta cuestión implica como decía un cambio profundo en el modo de votación que tiene implicancias en cómo votamos y tiene implicancias en los armados políticos ¿cómo es esto? es una hoja en la que van a aparecer todos los frentes electorales en cada una de las categorías a nivel nacional por ejemplo en 2025 que es cuando primero vamos a usar esta boleta van a ser diputados y senadores de la nación en el caso de las provincias depende de las decisiones de cada jurisdicción de hecho recordemos que en Santa Fe en Mendoza en Córdoba en Salta y en la ciudad de Buenos Aires ya funciona este sistema de boleta única se vota con el papel en mano con una birome el votante la votante se mete en el cuarto oscuro o en un box y marca las opciones en cada categoría salvo que opte por el voto en blanco y entonces no tilde nada la cantidad de propagandas que va a haber que hacer para explicar cómo se vota va a ser importante en el sistema de votación tradicional cada votante se acuerdan entraba al cuarto oscuro y estaba ahí en la mesa todas las boletas los diferentes frentes y los diferentes partidos políticos se podía optar por la lista entera poniéndola en un sobre y después a la urna o bien se podía cortar la boleta lo que implicaba un pequeño trabajito más incómodo había que tener ganas de hacerlo recortar la lista sábana dejar una categoría gobernador un partido y después intendente de otra fuerza bueno todo eso que sucedía con el corte de boleta ahora eso ya no va a suceder a nivel nacional y va a ser muy fácil elegir entre partidos diferentes o sea votar una cruz en un partido para el candidato a diputado y otra cruz para el candidato a presidente ese es el principal cambio que tiene repercusiones en el armado de los partidos políticos exacto jime vamos a repasar si les parece la breve historia que antecede la votación de este martes porque tiene unos años de antecedentes el primer intento de instrumentar la boleta única de papel fue en 2022 durante el tercer año de la fallida presidencia de Alberto y Cristina Fernández en junio de aquel año diputados aprobó la reforma pero el entonces oficialismo del frente de todos bloqueó la votación en el senado y el proyecto quedó entonces solo con una media sanción durante este receso invernal la UCR el radicalismo retomó la iniciativa en senadores y logró su aprobación aunque con cambios cambios no menores que ahora vamos a repasar lo que obligó a su retorno a diputados y para su aprobación definitiva uno de los cambios fundamentales que obligó a este retorno fue la eliminación de la opción de tildar el casillero de lista completa que traía incorporado el proyecto de 2022 sin esta opción se obliga a elegir es decir a tildar en cada una de las categorías existía la opción ahí de pongo este candidato lista completa y aplica todo eso traía de 2022 ahora ya no está más tenés que detenerte digamos te implica un pasito más tenés que votar en todas las categorías elegir el modelo de la boleta única de papel que se aprobó es el mendocino por encima del cordobés la elección de uno por encima del otro se vincula con el diseño del papel de la boleta en las boletas aparecerán los cargos sobre el margen izquierdo y de manera horizontal y los partidos o alianzas en filas verticales recordemos que solamente se figura la foto de quien encabeza cada una de las listas es la única foto que vas a ver de un candidato o candidata en el caso santafesino que también funciona hace ya una década su diferencial es que no se usa una sola hoja para todas las categorías cuando vas a votar lo digo como rosarino sino que te dan una hoja para diputados y senadores y otra por ejemplo para concejales y para intendente con el objetivo de que no sean tan extensas y complicadas y esa es una de las críticas que se le hacen pero empecemos por las virtudes que se le atribuyen y que le atribuyeron los legisladores y las legisladoras para votarlo la mayor ventaja sería que termina con una vieja práctica la política que ya no sabemos cuán efectiva era pero que se cumplía en cada elección y es la impresión desaforada de boletas completas por parte de los grandes partidos para repartir entre sus votantes claro los partidos ya no van a recibir ese dinero exactamente al parecer quienes conocen de bien las prácticas electorales se llegaba a imprimir hasta tres veces el padrón electoral eso lo podían hacer masivamente los grandes partidos ahora te van a entregar una boleta firmada las autoridades de mesa y quien únicamente va a imprimir va a ser el estado y no los partidos lo que como decías vos Jimé corta con un modo de financiamiento de las campañas y también con sellos fantasmas que anotaban sus fórmulas para recibir mucha guita para esa impresión y era un modo bueno de recaudar la otra cuestión fundamental es que se termina con el robo de boletas el famoso robo de boletas del cuarto oscuro que requería un agotador control por parte de los fiscales de cada frente electoral quien no salió alguna vez con un poquito más de panza con una especie de faja con las boletas de la fuerza o sea que ahora los fiscales solo van a tener la tarea en el conteo pero no en controlar no es que se terminan los fiscales que solamente limitan su función a ver los tildes del final cuando ya están todas las boletas en las urnas bueno la ventajita de robar ya no va más le preguntamos a Karen Tep que es concejal a Rosarina amiga de la casa integrante del partido Ciudad Futura que nos cuente que haga una especie de balance sobre cómo fue la aplicación para ellos de la boleta única en papel en Santa Fe y puntualmente en Rosario vamos a intentar desde la provincia de Santa Fe donde hace más de 10 años que votamos con el sistema de boleta única acercar algunos elementos de análisis arranquemos por las contras tal como salió aprobado el sistema a nivel nacional se arrastra un mismo error que tiene el sistema en la provincia de Santa Fe que es un mecanismo por el cual se vota por categoría por cargo electoral y no se habilita como si sucede en otros casos como puede ser el de la provincia de Córdoba la posibilidad de votar proyectos políticos ¿qué quiere decir esto? tal como salió aprobado es un sistema que va a profundizar el peso de los nombres propios por sobre los proyectos colectivos en un marco de crisis de los partidos políticos sin lugar a dudas el riesgo que trae aparejado esta situación es la proliferación de famosos o el uso de las figuras conocidas como recurso de los partidos políticos para encabezar sus listas a modo de ejemplo en el año 2021 en las elecciones locales de la ciudad de Rosario para cargos de legislatura municipal de las cinco listas que se presentaron para concejales y concejalas solamente la lista de Ciudad Futura era encabezada por un dirigente político por un militante de nuestras fuerzas el resto de las cuatro listas que expresaban fuerzas políticas sin lugar a dudas de todas las ideologías recurrieron al uso del famoso del personaje televisivo local para poder arrastrar y conseguir votos en esas elecciones eso sin lugar a dudas no solamente es un deterioro en términos del mensaje que se baja también o que se transmite a la militancia en términos de no priorizar no jerarquizar para la ocupación de esos lugares de protagonismo de debate público y de construcción de la esfera pública e institucional a los cuadros políticos y militantes de cada uno de los partidos políticos que se vienen formando y que vienen haciendo una construcción colectiva como beneficios o a favor si se quiere qué es lo que tiene este sistema para nosotras y nosotras es un sistema que posibilita el surgimiento de lo nuevo y el surgimiento de lo nuevo no solamente por fuera de los partidos políticos tradicionales como puede ser la experiencia de Ciudad Futura sino incluso dentro de los propios partidos políticos tradicionales habilita la posibilidad de que diferentes ideas tendencias corrientes se puedan en combinación entre el uso de la boleta única y el sistema de las pasos expresar para que sea la propia ciudadanía la que dirima las corrientes o las definiciones más ideológicas dentro de una misma fuerza política creo que en ese sentido es algo positivo porque brinda una herramienta para todos aquellos proyectos políticos que entendemos que la construcción es de abajo hacia arriba y de la periferia al centro la escuchamos a Karen Tep que nos compartía su balance de la experiencia santafesina y ahora sumemos además otras impugnaciones por ejemplo una crítica fuerte que se le hace a este sistema es que promueve una fragmentación en las cámaras porque facilita eso que antes conocíamos como el corte de boleta ahora al ser tan fácil la elección de los candidatos que se hace mediante un tilde de birome o de lápiz lo que se produce se suele producir es un voto fragmentado tildas una fuerza para diputados otra para senadores y otra para concejales uno lo hace así con el gestito además los críticos mencionan además que se arma una especie de zafarrancho a partir de esto que después lo que revela es consejos deliberantes cámaras de diputados con archipiélagos dispersos y esta crítica de todos modos es un poco despectiva con respecto al votante porque es como si de golpe fuéramos todos a votar jugando al tateti y no aplicando un criterio y una voluntad en cada categoría hay que tener un poco también de fichas en eso de confianza en el votante sí y un imaginario y un imaginario de un voto coherente también sí y después la otra complicación es que la boleta única solo se aprobó para cargos nacionales por lo que además va a tener que convivir con los sistemas electorales de cada provincia en la medida que las jurisdicciones mantengan el modo de voto tradicional vamos a tener la famosa lista sábana para cargos provinciales y municipales y la boleta única para los cargos nacionales así que va a ser algo complicado y las miradas están puestas en la provincia de Buenos Aires que es el gigante electoral para ver si se sumará localmente a la boleta única hay que destacar algo aún si se plegara a la boleta única una de las modificaciones que se realizó esta semana en diputados es que las categorías nacionales van a ir en una boleta y las categorías locales en otra están separadas entonces si el año que viene se presentara a Cristina diputada o a senadora nacional su nombre y su rostro irían a la boleta única nacional pero no arrastraría los votos aconsejales porque estos irían en otra boleta destinada justamente a cargos locales entonces esto le da poder a los intendentes a la vez que abre la posibilidad en 2027 de desdoblar por primera vez las elecciones bonaerenses de las nacionales con todo lo que eso significa a nivel político o sea que parece algo burocrático pero en realidad va muy a fondo de cómo se hace el armado político en cada territorio así es y por último vamos a mencionar otros cambios que quizás son menores pero que pasaron medio o sea que pasaron desapercibidos el proyecto aprobado contempla un cambio de los plazos en las elecciones paso que se van a adelantar del segundo al primer domingo de agosto pasarán de 50 a 60 días el plazo para el registro de la lista de candidatos proclamados y de 40 a 45 días para exhibir el diseño de la boleta única y la cámara electoral va a comenzar 60 días antes de las elecciones estos son también como detalles que vienen en este escenario si como decíamos la pregunta es si es meramente un cambio formal que requiere de adaptación por parte de los votantes o si hay algo más profundo que es lo que se cree de hecho recién nos preguntábamos fuera del aire cuál es la motivación exacta de fondo por qué ahora y todo vuelve a poner el año 2025 en el horizonte tal como lo veíamos en el bloque anterior y dentro de ese panorama general del eleccionario emerge la provincia de Buenos Aires que es la que mueve realmente el amperímetro en el país y en el caso puntual del peronismo veremos si esta puja a veces solapada a veces más asilo abierto entre el gobernador Axel Kicillof y por ejemplo la cámpora se manifiesta se cristaliza en los armados a partir de esta reforma que se ha hecho no queda otra que esperar y ver qué ocurre falta mucho para 2025 pero evidentemente todos están jugando sus fichas para este año de quiebre crisis en el aire cuenta con el apoyo de la fundación rosa luxemburgo si te interesó te invitamos a escuchar también mundo en crisis en el que de la mano de marco terucci analizamos la coyuntura geopolítica nos encontramos dentro de una semana para suscribirte a nuestra revista puedes entrar a revistacrisis.com.ar chau Gracias por ver el video.